¡Suscríbete al canal! Así, sin más. En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. Venga, María. Voy. ¿Sobre la pareja o sobre ella? Bueno, ¿por qué nos llama más la atención una persona en concreto que otra? Pues no lo sé. ¿Tú has venido ya a casa? No, ¿por qué? Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora. ¿Has sido tú? Pensé que lo que hacía, lo hacía por algo. Nada era casual. ¿Y si me lo pillan mis padres, qué les digo? ¿Tienes miedo? No. No me mientas. Para Raúl, de verdad, ¿vale? ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si se muere tu mujer? Tú sí que estás mal de la cabeza, Paulito. Ya no sé qué es verdad y qué son imaginaciones mías. ¿En qué piensa, Damián? Esto está sucediendo. ¿Qué esласт? Que te assuste. ¿Qué es lo que se me ocurre con? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nos Спaktiera?